Muy buenos días, bienvenidas de nuevo a todas, otra vez, a mi canal. No prometo nada, vamos a empezar por ahí, no prometo nada. Estoy haciendo este vídeo y probablemente haya algún par más hecho y editado y subido en los próximos días, pero no os puedo asegurar nada. El asunto es que creo que este canal se ha tomado un descanso porque no me podía comprometer a una periodicidad y esto es ilógico si tú te dedicas a esto como si fuese un trabajo. Obviamente todos los días se tiene que ir a clase, todos los días se tiene que ir a trabajar, todos los días se tiene que ir, pero claro, esto para mí no es exactamente mi trabajo, aunque me ayuda no es exactamente mi trabajo, por lo que comprometerme a algo que no podía cumplir porque había otros compromisos realmente relevantes e importantes, me ha supuesto y me supone realmente un esfuerzo enorme y a veces imposible. Por lo que creo que voy a hacer como muchas de mis compañeras, que es subir un vídeo a YouTube cuando pueda sin esa especie de compromiso o tensión o presión. Desde luego siempre por Instagram me tenéis muchísimo más activa, prácticamente a diario tenéis contenido en Instagram, ya sea por story o ya sea por fotografía, por lo que desaparecer no desaparezco, pero me resulta más tú a tú, más fácil y más rápido y algo a lo que realmente sí puedo acceder el hacer contenido en Instagram. Bueno, dicho esto, como digo, bienvenida, gracias a todas las que continúan aquí, gracias a todas las que os habéis suscrito, incluso aunque hayáis visto que no hay una actividad reciente, os lo agradezco y bueno, pues vamos allá. Este canal siempre se ha caracterizado por lo mismo, eso no va a cambiar, sigo siendo la misma, iba a decir algo horroroso, pero creo que me habéis entendido. Bueno, hoy pretendo hacer dos vídeos, uno de favoritos, que sí, que ya sé que voy fuera de fecha, bueno, no creo que importe demasiado, y otro que os prometí hacía tiempo y es el que vais a ver ahora, que es el de los labiales que yo tengo de Huda Beauty, tanto los de Mi Mate como los Liquid Mate. Estos labiales para mí eran unos grandísimos desconocidos, hasta que le vi un tono revolucionare, que se llama así, ya decidí vosotros cómo se llama, se lo vi utilizar a María Catala y me llamó muchísimo la atención las cosas que mencionaba, las características que mencionaba de él, más que el tono, ¿no? El tono, por supuesto, me pareció increíble, pero sobre todo fueron las características que ella lavaba de esos labiales, por lo que me decidí a comprar alguno y probarlo. Efectivamente me gustaron tanto como ella decía que iban a gustarnos, por lo que poquito a poquito me he ido haciendo con estos labiales. Estoy esperando a que realmente haya un tono que yo diga, ese tono es el ideal para trabajar, para mí, para... Hay un par de tonos que me han enamorado, son realmente muy bonitos, pero creo que a la gama de tonos, tanto de los Liquid Mate como de los de Mi Mate, les falta contenido, les faltan tonos. Creo que hay tres o cuatro que se parecen muchísimo, no comprendo exactamente por qué, que tienen una tendencia al cálido naranja demasiado evidente y que los fríos que encuentro son unos fríos poco bonitos, poco dulces, poco quizás... Bueno, quizás son poco el típico rosa que ahora se lleva, ¿no? Es un rosa empolvado, un rosa amarronado, un rosa muy llevable. Yo encuentro rosas más tirando a chicle, más tirando a Barbie, ¿no? Por así decirlo. Por lo que confío en que si los labiales tienen éxito, en un futuro podamos tener una gama cromática aún más amplia, cosa que a mí me agradaría mucho porque son unos labiales que he incluido y han desbancado a muchos otros en mi kit y, por supuesto, a nivel personal. Vamos a ver. Vamos a distinguir primeramente entre los labiales Liquid Mate y los de Mi Mate de la misma firma de Huda Beauty, ¿vale? Los Liquid Mate son labiales líquidos, fijos y mate. Bien, como más o menos entendemos, esta formulación lleva ya mucho tiempo con nosotros y creo que todos sabemos de qué se trata. Son labiales que tienen una textura relativamente líquida, con una pigmentación altísima, altísima, no hace falta, hace falta media pasada para cubrir la superficie del labio. Tienen una duración muy alta y un acabado mate, ¿de acuerdo? Pero no es un mate que reseque y que cuartee. Entonces, estos son los Liquid Mate. Luego, los de Mi Mate, yo no comprendo exactamente por qué le han puesto este nombre, porque de mate no tienen absolutamente nada. Son labiales líquidos, también muy pigmentados. Tienen un puntito muy curioso cuando lo aplicas que da una sensación de frescor como amentolado, que resulta muy agradable. No es un motivo, no es un motivo para comprar un labial, ¿no? El que te deje esa sensación mentolada. Pero sí debo destacarla, ya que esto se trata de una reseña y mencionarla como una de sus características. Ese puntito frescor y de frescor y mentolado que deja en el labio. Bueno, como decía, líquidos muy pigmentados con ese puntito y un acabado brillante. Es decir, no llegan a ser esto que yo llevo. Esto que yo llevo es un gloss, nada pejoso, también pigmentado, bonito, pero por supuesto no tiene comparación con lo otro. Estos son, imaginaos un labial, o sea, imaginaos el líquido mate, pero con acabado brillo, porque la pigmentación no es la de un gloss, no se acerca ni muchísimo menos, es una pigmentación altísima y se sostiene muy bien, no son especialmente gelatinosos ni líquidos, es un gloss muy contenido, no se extiende por las líneas de expresión, para nada, pero tiene un acabado brillante, no es un brillante vinilo, es un brillante, no es tampoco un brillante labio, es brillante, satinado, por eso no comprendo exactamente por qué lo de demi-mate, puede ser semi-mate, no sé, pero es que de mate nada, o sea, no hay nada de mate en ello. A lo largo de las horas, los demi-mate se fijan un poco en el sentido de que tú los notas más asentados, pero el brillo disminuye una pizca, pero apenas y poco más, no se convierten en mate, ni se convierten en intransferibles, ni se convierten en fijos, son labiales que si te quieres quitar, te quitas con un pañuelo, sin tener que frotar, ¿vale? Esas son las diferencias entre los liquid mate y los demi-mate de Huda Beauty. ¿Cuáles me gustan a mí más? Pues depende, ¿vale? Depende para el uso. Debo destacar que los líquidos mate, los liquid mate de Huda Beauty, son unos labiales que evolucionan de una forma muy elegante, no se coartean, no se craquelan, no se van dejando libre la mucosa y el resto completamente cubierto, sino que se van como si fuesen un labial normal, de una forma habitual a la que estamos acostumbrados en un labial normal, con el tiempo. ¿Y por qué se van si son líquidos? Porque obviamente, ningún labial es un tatuaje y en cuanto tomamos algo con grasa o nos excedemos en la cantidad de horas que llevamos puesto el labial, si estamos hablando, si es un curso, si tendemos a humedecernos los labios y demás, pues son labiales que los sufren, pero nunca he visto desaparecer por completo el labial. En cuanto al confort y la tirantez en el labio, que es algo que os preocupa mucho a todas, considero que es una preocupación vana porque cualquier labial líquido mate va a ser un labial que dé una sensación de tirantez en el labio o de al menos sequedad, pero es cierto que hay algunos que más y otros que menos. En este caso es de los que menos, por eso ha sido incluido directamente y de cabeza en mi kit, porque la sensación de confort es enorme. Puedes perfectamente ir con un labial y no aportar absolutamente nada más, ni un gloss, ni un brillo, ni nada más, porque el acabado no es un mate terciopelo, no es un mate mate mate, sino que es un acabado mate y la elasticidad del labio se mantiene, no sientes ningún tipo de tirantez, aunque por supuesto sí sientes que llevas un labial. ¿De acuerdo? Igual que también siento cuando llevo un gloss, es que parece que lo de sentir el labial o el producto en la piel es malo y debemos comprender que esto no tiene ningún sentido. ¿Vale? Así que muy recomendados porque creo que en cuanto a la formulación o la fórmula son de los mejores labiales en cuanto a confort que yo he probado hasta ahora. En cuanto a los de mi mate, me encantan porque son labiales que utilizo muchísimo, muchísimo, cuando no me apetece llevar un labial fijo y si me apetece llevar mucha cobertura. Como digo, el problema es en los colores que no siempre tengo el color que me gustaría y sobre todo porque yo no tengo la colección completa. Tengo estos tan solo en espera un poco a ver si me viene el flechazo con los demás. ¿Qué colores son los que yo tengo? Vamos a ver. Tengo el Cheerleader que es un liquid mate. Este es un rojo absolutamente precioso. Es un rojo no tirando a naranja sino con un punto frambuesa que utilizo una barbaridad. Una barbaridad prácticamente es el rojo que utilizo con mis clientas porque creo que le favorece a todo el mundo y si ellas se sienten ligeramente incómodas porque están acostumbradas al gold, encima pongo un rojo un poquito más emoliente y con esto solucionamos el asunto. Otro labial que tengo es el Shiro que este es un de mi mate un cream lipstick este es un labial con un susto no naranja que se parece mucho a otros dos o tres que tiene la firma y esto es lo que acabo de decir que no acabo de comprender muy bien. Es un labial que también utilizo mucho porque creo que va con un sinfín de tonalidades que a mí me favorece bastante pero por supuesto no es un labial fijo ¿de acuerdo? este es el Revolucionare que es también de los Creamy Lips y este es el que me enamoró en el vídeo que sacó María Catalá este ya lo define y yo voy a utilizar sus mismas palabras como un rosa sucio muy bonito y favorecedor en efecto es un tono rosado porque es un tono frío con un subtono grisáceo bastante evidente que no considero que sea un labial que le guste a todo el mundo en absoluto creo que hay gente a la que realmente este labial le horroriza pero que a mí ha acabado por fascinarme quizá por lo diferente quizá por lo espectacular que deja el labio con distintos tipos de look así que está más que incluido en mi kit aunque realmente reconozco que donde más lo uso es en mí de forma personal este de aquí es el Aiko este es un liquid mate y es uno de los labiales que más me gusta es un labial teja o labio muy subido que realmente es espectacular en un sinfín de look sobre todo los cálidos y que me encanta utilizar tanto en mí como en clienta este es un labial que sé positivamente que cuando acabe repondré sin ningún lugar a dudas me encanta precioso a continuación tengo tres labiales que realmente me cuesta distinguir en el bote porque entre otras cosas el bote tiene un acabado mate que por supuesto se va rayando con el paso del tiempo pero bueno estos tres labiales son Wife Bombshell y Venus todos son liquid mate bien pues el Wife es el más clarito de ellos el Bombshell entra dentro de lo mismo son unos nude pero el Bombshell tiene un toque más naranja y el Venus es un poco más rosado las diferencias son absolutamente mínimas cosa que no acabo de entender cuando faltan otros tonos como digo los rosados que haya tres tan similares me resulta muy chocante vais a tener en el vídeo supongo que lo estaréis viendo ya unas imágenes con los labiales puestos en los labios de forma que os vais a ir haciendo una idea de cómo quedan mis labios ¿vale? que no son los labios de una quinceñera cosa que tenéis que entender y tampoco son unos labios que están retocados por lo que tienen sus arruguitas sus marcas y su todo son reales ¿de acuerdo? es que el tema de la fantasía que está invadiendo las redes y a la gente ingenua me parece increíble de eso hablaremos en otro momento pero me parece increíble bueno para que os vayáis haciendo una idea también tenéis en mi perfil de Instagram fotografías y también he hecho muchísimos stories respecto a estos labiales porque como no me he animado a hacer el vídeo pues decidí que de alguna manera tenía que sacar adelante el contenido de estos labiales vale esta es mi colección ¿cuáles son los labiales que tengo apuntados? pues hay un fucsia muy fuerte hay algún morado hay un rosa pero no consigo que me convenza ese rosa estoy esperando el rosa ideal por lo que por ahora creo que van a ser esos dos únicamente los que voy a incorporar aquí no os puedo aconsejar un acabado u otro son acabados totalmente distintos para necesidades y gustos totalmente diferentes tan solo puedo decir que a mi me encantan me fascinan y que por supuesto van a formar parte de mi kit a no ser que entre algo realmente novedoso y mejorable muy bien pues nada espero que os haya gustado este vídeo me falta antes de despedirme deciros donde los compro y que precio tienen el precio oscila un poquito el precio oscila entre 27 28 25 euros según lo he ido viendo yo los he comprado todos en Sephora pero por supuesto las marcas juda beauty las tenéis en otro tipo de web en tiendas Sephora de aquí al menos de Granada tanto las que hay en los centros como las que hay en los centros comerciales tienen el expositor creo que completo por lo que os vendría muy bien echarle un vistazo antes de comprarlo porque los tonos por los swatch que yo he visto en internet realmente no son nada fiables y son muy muy confusos van a llevar a confusión y no vais a saber muy bien qué hacer ¿de acuerdo? ahora sí me despido espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente besitos chao ch chrome chían 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 ch sins chían chía chén ch musun ch